Así las cosas con los playoffs de la temporada 2021, los Chiefs, ahí vamos a visitar al primer sembrado, ahí estamos, los New England Patriots. El otro partido en la conferencia americana es el Browns en contra de los Texans y en la nacional tenemos Seahawks visitando a los Packers, que se podrá decir que se ha convertido en un clásico en la postemporada, en las últimas años, y tenemos el Buccaneers en contra de 49ers. Vamos a jugar a Arrowhead Stadium, la ronda divisional. Y aquí nos encontramos ya, ambiente de postemporada con unos Chiefs que constantemente han estado ahí. También se podría decir que es un pequeño clásico este de Pats en contra de Chiefs en temporada regular, en postemporada, andando muy buenos partidos. Va a ser una locura el frenar a Patrick Mahomes, el poder frenar a Travis Kelsey, que también ya lo vimos por ahí, a Tariq Hill. Vaya reto que tiene la defensiva y también la ofensiva con un Joe Burrow que viene de un muy mal partido en contra de los Chargers y que tiene que mantenerle el paso a estos Patrick Mahomes y compañía. ¿Qué partido de playoffs nos espera aquí en Arrowhead Stadium? Mahomes tendrá la primera serie ofensiva del partido. Vamos a darle el balón, a ver qué trae Mahomes, a ver qué trae. Eso nos pasa por andar diciendo que qué trae, que qué trae Mahomes. Primera jugada, touchdown de 75 yardas. Le rompieron los tobillos a Kyle Dugger. Cobertura en zona, ahí cada quien agarra un hombre diferente. Qué paz se pone Mahomes y qué movimiento de Tariq Hill. Es la peor manera de empezar un partido de playoffs. La peor. Viene ahora Joe Burrow y compañía al campo. A nosotros nos conviene un juego más largo. Corriendo el balón de pocas posesiones para poder evitar justamente lo que ya nos hicieron. Así es como nos conviene. Primero una carrera de 8 yardas, después un pasecito ahí sencillo. Con Jacobi Mayers y tenemos ya el primero y 10. Empiezan los errores. Teníamos ya el primero y 10. Y un holding de Shaq Mason nos pone en segunda y 10. Vamos. Ojo, Damien Harris. Vamos. Qué buen pase pone Joe Burrow para meternos ya a zona roja. Pero hay un castigo. Holding. De la ofensiva otra vez. Ahora quién fue. Ahora fue David Andrews. Uf, qué buen pase también de Joe Burrow aquí. De primera y 20. Segunda y 2. Ojo con James White. Ojo con James White. La escapada. Touchdown de los Patriots. Diferentes métodos, pero el mismo resultado. Touchdown en nuestra primera serie ofensiva. Qué bonita escapada de James White. Su primera carrera del partido. Siguiendo el bloqueo de los weas receivers. Todo mundo se puso el overall. Touchdown de los New England Patriots. No puede ser. No puede ser. Primera jugada de esta nueva serie. 25 yardas de la carrera de Clyde Edwards-Heller. Este fue un Gilmore cerca. Cerca, cerca. Amagó con correr Patrick Mahomes. Y por lo mismo nos quitamos de cobertura. Y termina siendo el pase de último segundo. Están ya en zona roja. Como se podrán imaginar y como es normal. No encontramos la respuesta para la ofensiva de los Chiefs todavía. Muy bien. Muy bien, Moses. Vamos, otra vez, Moses. Tercera y once. Aquí tenemos nuestra mejor chance en todo el partido de frenarlos. La mejor chance que hemos tenido. Va a correr Mahomes. Va a correr Mahomes. Va a correr Mahomes. Y lo tenemos aquí muy bien. Cubierto. Cuarta y nueve. Ya con detener a Mahomes y que no sea Touchdown es ganancia. El gol de campo es bueno. Diez-siete. ¡Uh! Damien Harris rompiendo tobillos. ¡Uy! ¡Qué atrapadón de Corlan Sutton! Aprovechando el juego terrestre un poquito de play-action. Y también qué atrapadón se mandó. ¡Ojo! Damien Harris. Primero y diez. Pase un poquito incómodo. Pero bueno, Damien Harris consiguió tres yarditas. ¡Ojo! Con James White otra vez corriendo bien. Nos lleva hasta el primer y gol en la yarda diez. ¡Vamos! ¡Eh! Damien Harris. No sé cómo se escondió ahí entre sus linieros y hasta la yarda cuatro. Vamos a dársela a James White. Lo que nos funcionó hasta la yarda tres. Tercer y gol. ¡Tercer y gol! ¡Curlan Sutton con el Touchdown! ¡Sutton con el Touchdown! El pase de tres yardas de Joey. Y estamos al frente con uno quince por jugar en la primera mitad. ¡Uy! Se le colgó el defensivo. Es Fulton, ¿no? Se le colgó. Y aún así Sutton con unas manos muy, muy fuertes y seguras. Convierten en segunda y piden otro tiempo fuera. Vamos a irnos con coberturas muy sencillitas. Cover tres para cuidar profundo. Y también estar al pendiente con los linebackers en coberturas medias. Vamos a permitir esas yardas. No pasa nada. El reloj está corriendo. Treinta y tres segundos. Están al medio campo. ¡Uy! ¡Patrick Mahomes capturado por Adam Butler! ¿Van sin reunión? No. Van a pedir tiempo fuera. Captura clave de Adam Butler. Eso los deja en qué escenario. Segunda y catorce. Con doce segundos. Vamos a mandar cobertura tres igualito. Y protegiéndonos un poquito. Un poquito más para atrás. Cualquier jugada que sea en el centro del campo. Y sea incompleto. ¡Vamos, Gilmore! ¡Uy! Bien, Gilmore. Con el desvío. Y se viene el Hail Mary. Se viene el Hail Mary para terminar con esta primera mitad. Se viene el Hail Mary. Ahí va el pase. Mahomes la llegó sin ningún problema. Incompleto. Incompleto. Respiramos. Libramos bien ese cierre. Y tenemos la primera posesión del tercer cuarto. Ah, la captura. Teníamos un par de opciones, pero llegó muy rápido. La presión. Tercera y diecinueve. Tercera y diecinueve. Ojo, vamos a mandarnos otros vertical. Y ellos parece que es Blitz. ¡Yeah, baby! Parece que es Blitz. En efecto es Blitz. ¡Jacoby Mayers! ¡Jacoby Mayers con la recepción! ¡Uf, uf, uf! ¡Hasta el medio campo! Le salió el tiro por la culata a los Chiefs mandando el Blitz en tercer y diecinueve. Mejor que Atat atrás defendiendo la marca del primer y diez. No llegó. Bueno, el golpe de todos modos se lo llevó Joe Burrow. Y a Kobe Mayers mucho respeto para él. Damien Harris con la recepción. Un par de movimientos. Estamos ya en la 34 de los Chiefs. Muy controlada la serie ofensiva. Alternando a Carreo pase. Sorprendemos con Paz en primera. Después a Carreo en segunda. Poco a poco ahí vamos. Poco a poco ahí vamos. Este a Carreo nos encontramos con una pared llamada Christopher Jones. Vamos a dárselo otra vez a Damien Harris. Como que no latinó bien al espacio. Tercer y cinco. En la veintinueve. Ok, ok, ok. Los Chiefs otra vez como queriendo amenazar con Blitz. Está llenísima la caja. A ver qué sale de esta tercera y cinco. Dalton King con la recepción y va a correr. Bueno, fue otra vez por la intercepción el defensivo de los Chiefs. Igualito que en la tercera y diecinueve pasada. Y resulta en recepción de Dalton King. Y todavía consigue poquito más. Se equivocó. Era asegurar el tacleo y evitar el primero y diez. Y ahí está Dalton King nos lleva hasta la zona roja otra vez. Zona roja otra vez. James Webb que ha tenido éxito en zona roja consigue ocho yardas. Rompiendo un tacleo segunda y dos hasta la yarda diez. Ok, ok, ok. Segunda y dos. Vamos a meterles poder por el centro de la formación. Jacob Johnson liderando el bloqueo. Y Damien Harris corriendo detrás de su fullback. Estamos matando el reloj aquí en el tercer cuarto ya. ¿Se quedó corto o sí lo consiguió? Se quedó corto. Tercera y pulgadas. Tercera y pulgadas. Me gusta para el mismo acarreo, ¿no? Fuerte por el centro. Que nos guíe Jacob Johnson. Esta línea ofensiva y este fullback sí ganan una yardeta que hace falta. Entonces, vamos a dárselas. Vamos a dárselas. Confiamos en Jacob Johnson. De milagro, pero tenemos la yarda que hacía falta. Tenemos el primero y gol. Y ojo con el reloj. Nos aventamos ya todo el tercer cuarto en esta serie ofensiva. Ya por lo menos en tiempo, esta serie ofensiva es brutal. O sea, un cuarto completo. Mahomes no ha tocado el oboide y estamos por entrar al último cuarto. Vamos a dejar que este cuarto se acabe. Siete minutos de serie ofensiva. Nos aventamos y estamos en la yarda siete. Si de puro milagro esta serie puede terminar también en touchdown. Va a ser recordada como una de las mejores series en la historia de la post-temporada de Nueva Inglaterra. Un cuarto completo. Vean nada más. Le bajamos el ritmo al partido. Sus ganancias largas. Sus pases verticales se acabaron. No hubo en este tercer cuarto. Es el estilo de partido que nos conviene. Este es el estilo de partido que nos conviene. Primero y gol vamos a dársela a James White en formación escopeta que ha funcionado. En este partido vamos viendo. Sí, otra vez nos da resultados hasta la yarda uno. Hasta la yarda uno James White. Y la defensiva terrestre de los Chiefs lleva 138 yardas. Se ha comido 138 yardas terrestres. Y apenas está iniciando el cuarto cuarto. Yo digo que línea de gol y corremos siguiendo a Jacob Johnson. Se la damos primero a Damien Harris antes de intentar cualquier otra cosa. Vamos dándosela a Damien Harris esperando que la línea ofensiva empuje. Es lo que les pedimos. Que empujen. Venga, desde la yarda uno. Por el touchdown Damien Harris se va a quedar cortísimo. Perdió hasta una yarda. Tercera y gol desde la yarda dos. Tercera y gol desde la yarda dos. A pensar bien en la jugada. A pensar muy muy bien en esta jugada. Vamos a mandar de momento un acarreo por el centro. Pero si no nos gusta la cambiamos. Me encanta. Me encanta. Me encanta. James White si entras. James White si entras. James White si entras. Por favor James White entra. Touchdown de los New England Patriots. Touchdown. A celebrar. Porque tenemos 11 puntos de ventaja en Arrowhead Stadium. Que monstruosa serie ofensiva. Si este partido lo ganamos va a ser recordada esta serie ofensiva por años. Vean que bloqueo de Michael Onguenu sobre Chris Jones. O sea lo sacó por completo de la jugada. No entendí la formación de los Chiefs. Eso ya es su asunto. Vamos a ponernos arriba por 11. Con este puntito extra de Joey Sly. Que esperemos que lo acierte por el centro. No hay presión Joey Sly. Por el centro. Esta patada va por el centro. Muy bien. 21-10. Serie ofensiva de 14 jugadas. 75 yardas. Y más de 8 minutos. Insisto. Va a ser recordada como una de las mejores series ofensivas en la historia de esta franquilla. Un tercer cuarto sin que Patrick Mahomes la tocara. Y ahí está. No. Está frísimo. Patrick Mahomes está frío. Después de tremenda serie ofensiva que nos mandamos. Sin que lanzara ni un solo pase. Solamente ahí en su lateral. Con Travis Kelsey y demás. 5-32. Y tenemos dos posesiones de ventaja. Esto no se ha acabado. Con Patrick Mahomes no se ha acabado. Ya nos dimos cuenta con una jugada. Nos puede hacer 75 yardas. Entonces vamos cubriéndonos. Permitimos jugadas cortas. Mientras el reloj siga corriendo. Esa va a ser la estrategia defensiva. Nos cuidamos atrás. Permitimos lo corto. Y que el reloj siga corriendo. Me gusta. 8 yarditas a cambio de 30 segundos. Me gusta, me gusta. Lo firmamos sin ningún problema. Pura cobertura 3 para que todo pase en frente de nosotros. No queremos nada atrás. Exactamente. No queremos nada atrás. Consiguieron 5 yarditas a cambio de otros 20 segundos. Muy bien, muy bien. Ahí está. El reloj ya está en movimiento otra vez. Primero y 10. Y ya tienen que empezar a fijarse en el reloj. Y empezar a considerar. Bueno, aquí fueron 12 yardas. Lo importante es que el reloj siga corriendo. Al final me cuentas. De verdad que esa es la estrategia ahorita. Que el reloj siga su marcha. Aunque sí, ese pase estuvo muy bueno por parte de Emma Holmes. Muy, muy buen pase. Aquí vamos a hacer el tacleo. Excelente. Permitimos nada más 6 yardas. A cambio de otros 30 segundos fácil. Estamos en todo. Estamos cubriendo todo el terreno de juego. No se nos va a ir ninguna. Ok, otro pase cortito. 10 yarditas. Y la siguiente jugada va a salir ya debajo de los 3 minutos. Nos mantenemos arriba por 2 posesiones. Estos 11 puntitos que tenemos de colchón. Muy cómodos, por cierto. Muy, muy cómodos. Aquí tacleamos a Travis Kelsey. Que se va a quedar en la puerta de la zona roja. En la yarda 28. Muy bien, muy bien. Misma estrategia. Pura cobertura 3. Para siempre tener el colchón en la parte de atrás. Y el resto nos encargamos de las zonas intermedias. Lo importante es aquí taclear. Lo importante aquí es taclear. Porque aquí vamos a irnos ya hasta la pausa de los 2 minutos, yo creo. Si todo sale bien, esto ya, vámonos hasta la pausa. 2, 1. Pausa, 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 pausa. Ni la saques, Mahomes. Ni la saques. Ni la saques. Pausa. Primer y 10. En la yarda 19. Yo soy fiel. Yo soy fiel a la cobertura 3. Mientras no sea touchdown rápido, yo soy fiel a la cobertura 3. Es la que nos está apoyando en este escenario. Aquí ya van a ir cortitos, sí. Con Clive Darceler. No va a conseguir ni siquiera el primer y gol. Se va a quedar corto. Ya van sin reunión. Obligados a ya ir sin reunión. Y aquí sí hay que detener ya. Aquí sí se trata de evitar los puntos. Se salió Darceler. Qué buena ruta corrió. Primer y gol desde la 4. Aquí sí ya se trata de prevenir los puntos. Aquí sí ya la defensiva. Nada de yardas. Nada de puntos. Hay que fajarse. Venga defense. Venga defense. ¿Van a correr? No. Al aire. Al aire. No encuentra a nadie. Patrick Mahomes. Taclea este Von Gilmore. Se quedó adentro. Lo importante es que se quedó adentro. Venga. Cobertura a todo mundo en la zona de anotación. Aquí no hay pierde. Aquí solamente es cubrir. Interceptado por J.C. Jackson. Ahí quédate. Ahí quédate. No salgas J.C. Jackson. Nos quedamos en la yarda 1. Por tu culpa. Interceptado. No sé cómo le recrimino después de la intercepción. Interceptado. ¿Qué intentó Patrick Mahomes? Ahí estaba J.C. Jackson esperando el pase. Estaba cubriendo Tyreek Hill. Dijo. ¿Sabes qué? Tyreek Hill. Ahí te ves porque el pase viene para Michael Harmon. Ahí te ves porque el pase viene para Michael Harmon. Estamos en la yarda 1. Eso sí es un problema grave. Tenemos que correr por el centro. Esperando que nuestro centro es el que empuje. Por si acaso mandamos a Jacob Johnson en este acarreo. No vamos a mandar a Damien Harris. A las manos seguras. Ahí está el empuje. Ahí está el empuje. Hasta la yarda 6. Este partido prácticamente ya está en la bolsa. Por la ventaja de dos posesiones. Aunque aquí despejemos. Aunque aquí despejemos. Este partido está... Ya huele a victoria. Ya huele a victoria. A ver. Vamos a esperarnos. Aquí hay que ser pacientes. Hay que pensar bien. El lado izquierdo me gusta. Así que vamos a correr por el lado izquierdo. Vámonos de regreso a Foxborough con el triunfo. Vámonos de regreso a Foxborough con el triunfo. Ya nada más hay que hincarnos. Ya nada más hay que hincarnos. Permítanme hincarme por favor. Muchísimas gracias. Joe Borrow. ¿Quién lo diría? Lleva a estos New England Patriots a los playoffs. Y aparte nos metemos a Arrowhead. Y sacamos el triunfo. Otra rodilla en el piso para Joe Borrow. Esta vez ya no hay tiempos fuera para los Kansas City Chiefs. Este reloj se va a ir hasta el 30. 29. Incluso poquito menos. Todavía vamos a extender este reloj de juego. Última jugada del partido. Vamos a hincarnos y salir de Kansas City con este triunfo. Como en los viejos tiempos. Como en la era Tom Brady y Bill Belichick. Que se meten a Kansas City y sacan a Patrick Mahomes y compañía. Esta vez es la era Steve Belichick con Joe Borrow como su coreback. ¿Y qué digo Joe Borrow? Con el juego terrestre que tienen estos New England Patriots. Y con la defensiva que tenemos también para detener a Mahomes en nada más 10 puntos. Se acabó el partido y los New England Patriots están en la final de la conferencia americana. Esperamos rival del Cleveland en contra de Houston. Que era el otro partido divisional. ¿Qué partido nos mandamos en Arrowhead Stadium? O sea, fue el partido perfecto. Por esa serie ofensiva en el tercer cuarto. La defensiva deteniendo cuando tenía que detener la intercepción al final. Vean nada más 150 yardas corriendo sin entregas de balón. Creo que Joe Borrow incluso no lanzó ni un solo pase incompleto. Lanzó muy pocos pases. Pero todos fueron pases completos. Vamos ahorita a revisar las estadísticas. Porque este partido lo merece. Patrick Mahomes lo lamento. Lo lamento hermano. Te vas eliminado. Ya tienes tu anillo. Eso sí, ya tienes también varias derrotas en postemporada. ¿Qué te puedo decir? Pero naciste en la era de los Belichick. Esa fue tu mala suerte. Aquí está el partido de Joe Borrow. 10 de 10. Siendo 13 yardas. Su respectivo pase de anotación. Y promediando 11.3 yardas por intento. El partido de Joe Borrow literalmente perfecto. Por ese 10 de 10. Aquí está la clave. El juego terrestre que se mandaron los Pats. Damien Harris 17 para 97. James White 7 para 56 con dos touchdowns. Lindísimo el partido de James White. Recibiendo todos muy discretos. Corlan Sutton 3 para 17. Su respectivo touchdown. Mayers con una excelente recepción en tercera y 19. Damien Harris, Dalton King y hasta DJ Chark se llevó su respectiva recepción. Y en el costado defensivo. Dylan Moses creo yo que sí fue el mejor que tuvimos. Capturas una de Adam Butler. Ya saben la intercepción del buen J.C. Jackson. Vamos a ver cómo quedó el resto de la conferencia americana. Y también nacional. Para ver las finales de conferencia que nos esperan. Y así el resto de resultados en los playoffs de la NFL. Los Browns vencieron 38-30 a los Houston Texans. Y la final de la conferencia va a ser Cleveland recibiendo a New England. Ah, qué forma de terminar con la temporada. Y también en la final de la NFC avanzó Green Bay venciendo 31-13 a Seattle. Mientras que Tampa se cargó a San Francisco 35-14. Lo cual nos deja. ¿Qué tal el realismo de este franchise mode? Green Bay en contra de Tampa Bay en Lambeau Field en la final de conferencia. Pongan abajo en comentarios sus predicciones. Para estas dos finales. ¿Quién gana del Browns en contra de Patriots? ¿Y quién gana del Packers en contra de Buccaneers? Eso es todo por este episodio. Nos vemos en el siguiente. Con la final de la conferencia americana en Cleveland. Para enfrentar a los Brownies. No olviden suscribirse. Aquí ya hablemos de fútbol. Activar también la campanita. Así no se perderán ninguno de los videos que estaremos subiendo en los próximos días. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!